El 60% del agua saneada en la planta tratadora de aguas residuales en Celaya están comprometidas a destinarlas al uso agrícola. Esto equivale a 6 millones de metros cúbicos al año. De ahí que se ampliará la línea de agua tratada para el ejido de la primera fracción de Crespo con una inversión de 3.5 millones de pesos para los 772 metros de longitud. Ello permitirá tener un control y conocimiento calibrado del agua entregada, explicó Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Jumapa, en Celaya. Uno de nuestros principales usuarios del agua tratada son los ejidos, porque ellos tienen una dotación presidencial y antes de que se hiciera la planta de tratamiento ellos tenían derecho a disponer de las aguas residuales que salían de la ciudad. Ahora, ¿qué tratamos las aguas? Se tratan las aguas en la planta de tratamiento, tenemos que seguir respetando esos volúmenes y entonces actualmente no tenemos la infraestructura para medir puntualmente lo que le damos a cada ejido y lo que le corresponde a cada ejido. Con esta infraestructura ya cada ejido tendrá una toma puntual y tendrá un medidor, un macro medidor. Entonces, esto permitirá darles un mejor servicio porque de acuerdo a la producción de agua que tengamos en las plantas vamos a poder determinar el flujo que va para cada ejido, darle lo que les corresponde y tratar de dárselos en los periodos en que los necesitan. Ahí nosotros pues la limitante que tenemos es la producción de agua en la planta, pero tratar entonces de administrar lo mejor posible para darles el servicio. Pero esto nos ayudará, digamos que a la gubernabilidad de este sector agrícola, razón de que cada ejido esté seguro que le estamos dando el agua que le corresponde. El director de la Jumapa, Castañeda Tejeda, explicó que en la actualidad los cinco ejidos con derecho a recibir la dotación presidencial de agua superficial de acuerdo al título de concesión son Primera Fracción de Crespo, Segunda Fracción de Crespo, Celaya, Santa María y Rancho Los Ramírez. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.